El día de hoy vamos a explorar este edificio que tenemos aquí totalmente listo en esquina para todas esas personas o empresas que necesitan algo grande pero céntrico, vamos a explorarla. Bueno, empezando por aquí, el estacionamiento en total tenemos 20 estacionamientos. Para acá, este lado está la F-Sur, aquí vamos a ver la parte más grande. Aquí tenemos un recibidor, buenos ventanales, escalera para planta alta, vamos a explorar todo esto para que tengan una idea. Aquí tenemos más espacio, esto pueden ser oficinas, acá tenemos una puerta con otro espacio independiente. Acá tenemos, puede ser una oficina grande, la oficina del jefe, ahí tenemos un espacio extra. Aquí tenemos el baño, un baño amplio. Acá también tenemos otro tipo de habitación que puede ser una oficina. Y aquí tenemos otra habitación que puede ser otra oficina. Así que esta es la parte de abajo, que de igual manera este edificio está dividido en dos locales en planta baja. Vamos a ver el otro para que tengan aquí una emisión inmediata. Están separados, pero se alquila todo el edificio. Esta es la otra parte que está aquí abajo. Tiene un pequeño recibidor y un espacio hacia el fondo con su baño. ¿Ok? Entonces tienes todo esto en la parte de abajo, puedes tenerlo independiente. Igual si necesitan conectarlo internamente lo pueden hacer. Así que no hay problema, pero si necesitan tenerlo más privado, tienen dos locales en la parte de abajo. Ahora vamos a subir. Vamos a ver que en la parte de arriba, de igual manera, es un espacio todo abierto, amplio. Tenemos otro baño aquí, tenemos buenos ventanales, buena iluminación. Es un solo espacio, un solo gran espacio vacío para acomodar al gusto. Así que bueno, ya saben amigos, tenemos este edificio muy amplio, con muchos estacionamientos, cerquita de la EFESUR. Así que solamente tiene que contactarme al 69815000. Gracias. 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 Gracias.